El jurista colocó una casa de campaña al exterior del edificio del Congreso del Estado, acusando con una cartulina al diputado del PAN, Gabriel García Cantú, de presunta corrupción debido a que no se le ha dado el trámite correspondiente a sus peticiones para iniciar un juicio en contra de Maru Campos, César Jauregui, Adriana Terrazas, entre otras figuras políticas. El 10 de octubre, hace ya casi dos meses, presenté un juicio político en contra de la gobernadora, en contra del secretario general de gobierno, en contra de la deputada Georgina Bujanda y de la actual presidenta del Congreso, Adriana Terrazas. El motivo es muy elemental y muy sencillo. Antes de terminar el sexenio de quinquenio de Javier Corral, se aprobó un decreto que se le llamó el decreto pensiones. En el cual se le otorgaban facultades coercitivas, fiscales, para que pensiones civiles le pudiera cobrar de manera rápida y oportuna las prestaciones a que estaban obligadas todas las dependencias afiliadas a pensiones. Sin embargo, ya pasó un año, prácticamente, en la que ni la gobernadora del Estado, ni el Congreso del Estado ha ordenado la publicación de ese decreto. Entonces, pues, hasta el día de hoy, pensiones civiles sigue estando maniatada jurídicamente para cobrar los adeudos que día con día crecen. Esta huelga de hambre es con la finalidad de que todos los diputados del Congreso le pudieran hacer un llamado personal a Gabriel García Cantú para que, a la verdad posible, nos diga simplemente si admite el juicio político o se rechaza. Tan sencillo como eso es esta cuestión. El abogado se declaró en huelga de hambre a más de 40 días de haber transcurrido la presentación de sus juicios políticos. Según sus doctores estiman, puede aguantar hasta el 12 de diciembre. Informó para Canal 28, Mauricio Luján.